Un mensaje aquí desde Praga, República Checa. Estamos en el segundo día del Congreso Mundial de Carreteras, invitados por la CAF, pero trayendo un mensaje importantísimo desde Paraguay, con una visión de integración al mundo, con una visión de CAP regional, logístico, donde la infraestructura es clave. La CAF es un aliado estratégico de Paraguay desde hace varios años, con una presencia importantísima. En cuanto a la cartera de proyectos actual del Ministerio de Obras Públicas, comenzamos por las grandes obras de infraestructura, los caminos principales, nacionales, las rutas nacionales. También tenemos la presencia de CAF en todo lo que son caminos vecinales. Infraestructura social, agua y saneamiento, son los caminos vecinales, son los puentes, son las escuelas, son los hospitales. Y debemos seguir por este camino a paso firme y contando con todos nuestros aliados estratégicos, que son la CAF, los organismos multilaterales, para seguir llevando desarrollo, seguir llevando progreso, sobre todo una equidad territorial y una equidad en infraestructura para todo el país.